¡Wooow! Y sabéis que van a haber muy importantes cambios en el canal, más tarde los empezaréis a ver, a no ser que estéis viendo este vídeo, algo más tarde, y también por cierto haré un pequeñito vídeo para que veáis todo lo que ha cambiado y todo lo que cambiará, que no es poco, así que atentos a eso, pero ya, sin más relación, vamos al reinicio de esta semana y a todo lo nuevo. PEGI 16 Hace varios meses una nave cabal desapareció muy cerca del arrecife. No han respondido a nuestros mensajes. Oye, la tuya no es la única señal de vida a bordo. Oye, la tuya no es la única señal de vida a bordo. ¡Chau! Bungie ha tardado tres, tres horas, tres horas en actualizar el pinche juego, quiero decir, han batido un world record. Y oye, no estamos aquí para rayarnos más con eso, porque oye, ya por fin podemos entrar en nuevas cosas que hacer con nuestra vida, tú, yo y todos, ¿no? Así que vamos a lo nuevo. Antes que nada, nueva aventura excepcional, vale, muy probablemente os avisa el calvo este, a Zabala. Versión maestra de presagio, supongo que lo habréis intuido con el tráiler de antes. De cualquier modo, ahí está la nueva misión. Más tarde, si cambia radicalmente, veréis el gameplay completo de la nueva misión, y si no, mañana os subiré el gameplay. Porque no creo que hayan... Ya veremos, si hay mucha novedad, 100% la vais a ver más tarde. Es lo que quiero decir. Y ya está. Y si no lo habéis visto, os he subido un vídeo mostrando las localizaciones de los 12 pads y 12 cofres que muy probablemente ya estén disponibles con esta aventura. Así que id y sacad de partido ya, ¿vale? Ahora, estamos en la torre, ¿vale? Vamos a ver qué tiene que decirnos el calvo de Zabala. Ahí, como veis, ha llegado el Lord Saladin, ¿vale? Está disponible el fusil, perdón, su fusil y también el fusil de pulsos. Ya veremos qué tal con las nuevas ventajas. Eso no lo puedo analizar todavía, pero bueno, como no, ha traído sus cuatro contratos y os recomiendo completarlos, ¿vale? Para aprovechar y subir de nivel con vuestros tres personajes. Como veis, la aventura del catalizador ya está disponible y nos pide completarlo en dificultad maestra para descubrir un mecanismo de disparo forjado, bueno, para el catalizador. Digo yo, supongo. Así que sí, hay que completarlo y bueno, ya tengo la escuadra ready, debería estar esperándome. Así que más tarde, como os digo, en plan 100%, quizá en 10 minutos lo veis. Vale, y tengo algo más que deciros, tengo algo más que enseñaros. Os lo he comentado antes y no os lo voy a spoilear ahora, pero atentos a más tarde porque 100% os va a interesar. Oye, voy a ver a Saladin porque ha traído una nueva aventura y que yo sepa no han cambiado los pasos, ¿vale? Esa es la típica aventura que te pide hacer cosillas en el estandarte para obtener la armadura y tal, pero a Conde Saladin sí le han cambiado el nombre. Porque he estado viendo en Reddit que se llamaba... tenía otro nombre y tenía que ver con la torre, pero oye, mira, para otro vídeo de teorías. En fin, completar estos contratos. Importante. En fin, vamos a ver si, que yo sepa, no debería darme la nueva armadura, pero sí, sí, puedo obtener las nuevas armas. Y de hecho, si queréis farmear las armas, os recomiendo que entreguéis las fichas antes de completar la aventura, ¿vale? Porque así solamente os darán armas, ¿vale? Y así podéis farmear el rol perfecto. Ojo, ¿por qué me está dando armadura? Y me está... Vale, supongo que si obtuvisteis la armadura, esta, en alguna otra temporada quizás también os suelta la armadura. Así que, al menos salimos de dudas aquí en directo, en el vídeo. Vale, Spira Raida. My Gis. No tenéis este arma más te van a acertar con esta, porque es el mejor fusil de... Bueno, no el mejor fusil de pulsos, pero muy, muy buen fusil de pulsos. Si ha regresado, digo yo que ha sido para reventar con las nuevas ventajas que traen. Tengo que ponerlas a prueba, pero sí, o sea, este es muy buen fusil de pulsos. 100% estad atentos por buenos roles que os puedan tocar. Y luego tenemos el subfusil, ¿vale? Vamos a ver con qué ventajas me ha tocado, si merecen la pena. No me convence nada el alcance que tiene, ¿vale? Quizás a cortas distancias cunde. Obviamente vas a ir a cortas distancias con este arma, pero no sé si puede competir contra otros. Ya me lo diréis abajo en los comentarios. Ahora, pasando al reinicio de actividades poderosas e hito. Esta semana, para empezar, tenemos el presagio que probablemente recompense con mejores recompensas. Al completarlo en la versión maestra, ¿vale? Os lo recuerdo, también está el equipamiento hito básico al completarla. También, por cierto, se deberían farmear, bueno, se farmean los roles aleatorios del fusil de explorador. Pero además, también han arreglado un glitch, o sea, un error en el que te daban peores recompensas. Ahora estás mejor recompensado. No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero sí las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas. Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea. Exóticos como Divinity, Ojos del Mañana, Completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas. He leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente, este es el que más os recomiendo. Si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Y de hecho, con el link tenéis un descuento de 2€ en las pruebas de Osiris. Así que, there you go, que lo disfrutes. Por cierto, ha regresado también el asalto saber caído. Han habido unas notas del parche y todo ha sido arreglar problemas. Y uno de los más importantes, o sea, lo más importante para vosotros ahora mismo es eso, que ya está disponible el asalto saber caído. En fin, luego para completar el equipamiento hito esta semana tendréis que hacer 3 partidas de estandarte de hierro o alguno de estos modos de aquí. Tenemos enfrentamiento como el modo que varía esta semana. Y en cuanto a gloria tendréis que ganar 7 rondas para el equipamiento poderoso. En cambio, como siempre, os piden completar 3 partidas. Suerte para que sean victorias, suerte con las recompensas hito. Pasando a la vanguardia, esta semana tenemos el asalto, digo caso, del celador de la nada. Suerte con ello, suerte con las recompensas. También el poderoso y el hito. Y en cuanto a asaltos de la vanguardia en general, os pedirán completarlos con asalto, perdón, con subclase de vacío para el equipamiento hito. Tenemos los campos de batalla. Ya os recuerdo que os recompensan las 3 victorias, 6 y 9. Aumentan las recompensas, de hecho. Y los grandes maestros, os recuerdo, estarán disponibles el 16 de marzo. Pasando a Europa, tenemos el desafío de Variks, que os pide completar 8 contratos de Europa. Tenemos la caza de la tecnócrata. El tecnócrata, de hecho. Tenemos la simulación protección y sus recompensas hitos. Se han reiniciado las de la cripta de la piedra profunda también. Y tenemos el de la desconocida, que os pide derrotar a 100 enemigos con estasis o afectados por ella. Como veis, tampoco hay sectores perdidos, al menos hoy en Europa. Ahora, pasando a la costa enredada, como siempre, tenemos el de... Por cierto, ¿había un símbolo ahí de un martillo? Ah, vale, sí, es el mismo de presagio. Sí, tenemos el de Ultren, que os pide derrotar a 5 furias. Y sí, duele que lo llames Ultren y que te recuerden lo que hizo, ¿no? Pero bueno, sí, el cuerpo. Luego, en la zona muerta europea, tenemos también Heraldo, con su recompensa, Sito. Suerte con ello, ¿vale? Para que esto creo que estáis buscando. Y pasando a la torre, tenemos el armero, que os pide completar 8 contratos de la armería. 8 contratos del crisol para Shaxx. 8 de la vanguardia para Zabala. 8 de Gambito para el Nomada. Y 5.000 puntos de experiencia para Hawthorne. Luego también está la profecía, que os recompensa con equipamiento y hito. Y aquí, ahora no recuerdo, creo que también había un desafío semanal en el CLM por uno de los desafíos. Ah, no estoy seguro, en verdad. No estoy seguro, me parece que no. Que tenía que ver con los normales. En fin, luego tenemos los desafíos de temporada, ¿vale? Estamos en la temporada 3. Perdón, la semana 3. Y aquí tenemos varios desafíos que, como veis, ya completados. Se completan retroactivamente, si ya habéis estado jugando. Al menos depende cuáles. Y si queréis, podéis pausar un segundo para echarles un mejor vistazo. Para ver lo que nos piden completar esta semana. Os recuerdo que los más importantes que completéis ahora, o sea, para completar ahora, son los que os recompensan con las monedas. Para mejorar el martillo y obtener mejores recompensas. Dicho eso, hemos pasado por casi... Sí, hemos pasado por todas las recompensas poderosas. Y eso, al menos que nos sorprendan con aún más. Y que yo sepa, eso es todo. Luego pasaremos por el presagio maestro, como os digo. Pero para terminar, en Eververso podéis pausar un segundo si queréis checar lo que hay por plata. Pero, pasando lo que nos venden por polvo, tenemos patina de protector solar. La proyección tetraedro. El gesto baile serpenteante. La nave corte de calidad, exótica. Y pasando a los otros ítems de polvo. Hoy, por cierto, voy a parar rápidamente aquí a ver si hay algo nuevo. Teniendo en cuenta que está la versión maestra. Lo dudo un poco porque ya sacaron un ornamento. Así que sí, vamos a pasar de esto. Y para terminar, tenemos la proyección de la araña. El diseño paladín enredado para garra oscura. La carcasa diamante gordial. Nano Redux para flujo Raiden. La Sparrow ciclo de luz directa. Gesto gran botón rojo. Y el golpe perfecto. En fin, con eso terminamos por ahora. Pero como os digo, más tarde veréis la versión maestra. Si han habido muchos cambios, ¿vale? Y muy pronto también nuevo lore. Porque, por lo que tengo entendido, van a cambiar bastante las cosas. Se supone que vamos junto con Kayad, ¿vale? En colaboración con Kayad. Así que creo que va a estar más que interesante. Atentos al próximo vídeo. Dicho eso, bendiciones. Denle a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Chécate otro vídeo mientras tanto. Y que te vaya bien la semana. Adiós. Chécate otro vídeo.